De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Que alaben al Señor todos sus fieles. Que alaben al Señor todos sus fieles. Alaben al Señor en las alturas. Alabenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos. Que alaben al Señor todos sus fieles. Reyes y pueblos todos de la tierra. Gobernantes y jueces de la tierra. Gobernantes y jueces de este mundo. mundo. Hombres y mujeres. Jóvenes y ancianos. Alaben al Señor. Alaben al Señor todos sus fieles. que alaben al Señor todos sus fieles. Los hijos de Israel. El pueblo que ha gozado siempre de familia de familiaridad con él. Que alaben al Señor todos sus fieles. Aleluya. 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 Ale Aleluya, 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 aleluya. Permanezcan en mi amor, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas filas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. ¿Quién de ustedes se quiere ir al cielo? Levantenme la mano. ¿Quién se quiere ir al cielo? Todos. Yo creo que no hay alguien que diga, no, yo no. Por algo estamos aquí, si no, pues mejor sálganse allá a echarse unos chicharrones allá, estar allá perdiendo el tiempo. Todos queremos irnos al cielo. Pero a algunos no se nos nota. Nomás se nos nota porque lo decimos. Nuestra vida, nuestra vida dice lo contrario. Una persona que se quiere ir al cielo es una persona que vive obedeciendo a Cristo. No es una persona que dice, que vive como Dios manda. Volteemos a ver a nuestras familias. Tenemos de todo. Por ahí tenemos una tía, una mamá, un hermano que verdaderamente vive como Dios manda o lucha. Uno lo ve, decir, mira mi mamá, cómo reza su rosario con aquella devoción. Mira mi tía, cómo va al templo, le lleva sus flores al Santísimo. Mira, mira mi primo fulano, todos los domingos va a misa. Mira mi hermana, ya se casó por la iglesia, gracias a un regañadón que oyó del padre Arturo, pero ya se casó. Ya. Mira mi tío está formado para confesarse, antes ni hubo ni esperanza que se confesara. Todo eso, cuando nosotros lo vemos en personas que sabemos que no andaban bien, nos da mucho gusto, nos emociona. Yo creo que no hay cosa más hermosa para ustedes las que son madres que ver a un hijo de ustedes confesándose, ¿no? ¿Qué sienten cuando un hijo de ustedes se confiesa? Muy bien. Muy bien, ¿no? Cuando uno de sus hijos se casa como Dios manda, ¿qué sienten, señoras? Cuando llegan a la boda muy estiradas de los cabellos que las peinan, así saben. Ya están muy orgullosas las señoras, muy contentas, muy, nunca las veo tan bañadas como ese día. Bien orgullosas porque su hijo o su hija se están casando como Dios manda. No hay mujer, se me afiguran como unas gallinas esas que se inflan así. Si han visto las gallinas como están infladas a veces de gusto o de alegría porque tienen sus pollos, ¿verdad que sí? Andan muy infladas las gallinas, muy orgullosas. Pues imagínense también qué orgullo para una madre o un padre ver a sus hijos casarse como Dios manda. O ver a un hijo rezando, yo no tengo hijos y no voy a tener. Con los que tienen ustedes ni ganas me dan, Dios de mi vida. Ay, santo Dios, esos pubertos que tienen ahí que andan todos perdidos, todos marihuaneados y flojos. No, no, ni les digo más porque me da más pena a mí. ¿Para qué quiero yo con esos especímenes que tienen ustedes? Tengo, ahí los agarro un rato, los cargo, ya que se hacen del baño se los aviento, está su chamaco, tenga. Cuídelo bien, críelo bien. No, yo no voy a tener, de verdad. Mi respeto es para los que tienen un hijo porque, ay Dios de mi vida, lo que se les viene. ¿Verdad que sí, señoronas? Las más veteranas, ¿qué dicen cuando crecen los hijos? ¿En qué se convierten? Qué duro, qué duro, qué duro, padre, sí. Así es, padre, es muy duro. Así es. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos, que el que se quiere ir al cielo se le tiene que ver, se le tiene que notar en su manera de hablar, en su manera de vivir, en su manera de realizarse. Ya les he dicho yo otras veces, pero lo volveré a decir, aunque digan, usted diario, una señora al otro, me dijo, usted diario nomás habla de eso. Pues si no me quiere ver, pues cámbiele, póngase a ver allá a Chespirito o Cantinflas o a quien usted quiera, pues sea feliz. Si usted no me quiere ver, pues que Dios la bendiga, la acompañe. ¿Sí la remedé bien a esa señora? Más o menos, ¿verdad? Como que sí, sí me sale. Bueno, entonces, ¿es qué diario habla de eso? Pues ese es mi trabajo. Yo tengo que hacer que más de alguno le caiga el 20, que no basta con decir, que basta con hacer. Dios no quiere gente que hable, quiere gente que haga las cosas, que haga las cosas, que se comporte como Dios manda, que viva como Dios dice, porque si no nos convertimos en unos merolicos, habladores, buenos para echar cuetes y regalar comida, pero no para portarnos como se debe. ¿Eso de qué sirve echar tantos cuetes si al final no hacemos lo que Dios dice? De nada, de nada sirve eso. Y voy a ver de dónde sacó el padre ahora tanta habladuría. Luego dicen, ¡ay, ese padre habla hasta por los codos! Y hablo por las narices y por las orejas y por todos lados, señora. Usted no me deje de ver y critíqueme sabroso, sabroso, como sabe. Esos ojos mirones que tienen algunas y algunos, que nomás están molestando. Pero, hazme cuenta que entre más me critican, más cuerda me dan. Síganle, que yo seguiré y no pararé. Dice, fíjense, ¿por qué dije esto de que tenemos que hacer las cosas, no decirlas? Porque dice, el reino de los cielos se parece a un, ¿qué? A un qué, a un tesoro escondido. Claro, un tesoro tiene que estar escondido, si no, no es tesoro. Ustedes su tesoro de sus joyas que tienen de oro, las tienen bien escondidas. O las tienen ahí nomás en un jarrito ahí en la cocina. No, su dinerito, su tesoro de ustedes. ¿A poco las escrituras las tienen nomás allí, ahí donde caigan? No, las tienen bajo llave, ¿verdad que sí? Que nadie las pueda encontrar tan fácil. Bueno, cuando se mueran las van a encontrar, no se oponen, ¿eh? Hay petaquillas y todo lo que haya en la casa ahí de la abuela. Y las nueras y los yernos son muy buenos para encontrar todos los tesoritos que tengan por ahí escondidos. A lo que quiero llegar es que, dice el Evangelio, el reino de los cielos, no este reino en el que estamos, no. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Que un hombre encuentra, dice, y va y vende lo que tiene para comprar ese terreno y quedarse con ese tesoro. No dice que se lo roban. Dice, va y vende lo que tiene, regresa y compre ese terreno. También habla de la perla preciosa. Y dice lo mismo, va y vende cuanto tiene y va y compra aquella perla. ¿Qué quiere decir encontrar el tesoro? Es cuando nos cae el 20, de que hay un reino después de este mundo. Y que es al que tenemos que tirarle. Porque no a todo mundo le cae el 20. Hoy vivimos en un mundo tan materializado, donde todo es tocar, probar, ver, bailar, vivir, tener dinero. Vivimos en un mundo materializado. Y los medios de comunicación nos han hecho creer que este mundo es el único. Y que el que vive bien aquí, pues ya, ya estuvo bien. Y mucha gente hoy ya no busca el reino de Dios porque quiere quedarse en este mundo. Y yo les voy a decir algo que a mí me da mucho miedo decirlo. Ahí les va, fíjense. Lo que a Dios pertenece. Me gustó mucho esta frase que hace rato pensé y leí. El que pertenece a Dios, regresa a Dios. Lo que le pertenece a Dios, regresa a Dios. Y lo que le pertenece al mundo, se queda en este mundo. En estos tiempos hay muchas personas que le pertenecen a este mundo. Porque no creen en Dios, ni les interesa. Lo más mínimo, ellos es placer, comida, vida, dinero, vida loca y desenfrenada, muchos bienes. Entonces ellos le pertenecen a este mundo. Señora, felicidades, señor. Usted le pertenece más a este mundo. Y el día que se muera, como usted no le pertenece a Dios, usted se va a quedar en el mundo. Porque lo que le pertenece a Dios, volverá a Dios. Pero lo que le pertenece al mundo, se quedará en el mundo. Y todas esas personas que han vivido para el mundo, se van a quedar en el mundo. Y no van a ver a Dios nunca. Nunca. Porque no le pertenecen ellos a Dios. A mí me da mucho miedo esto. Si yo le pertenezco a este mundo, entonces me voy a quedar en este mundo. Si yo le pertenezco a Dios, voy a ir a mi Señor, a mi Dios. Pero volvamos al Evangelio, dice. El que encuentra ese tesoro, va y vende cuanto tiene. No le importa vender lo que tenga, con tal de conseguir aquello. Cuando ustedes agarran una oferta de un buen terrenito o algo. Si no tienen dinero, ¿qué hacen? ¿A dónde corren? A pedir prestado a quien sea y empeñan su casa o su carro o sus joyas o lo que tengan. ¿O no? Porque encontraron a lo mejor un mejor terreno. Y somos capaces de desprendernos de todo lo demás para conseguir aquello. Las mujeres cuando encuentran un buen hombre. ¿O los hombres una buena mujer? Cuando son novios, porque... Ay, Dios de mi vida. Ya cuando están casados se dan cuenta que ni era la gran maravilla que ustedes pensaban. Y son tan embrutecidas y tan embrutecidos, por no decir otras palabras aquí. Porque si con esas algunas se asustan sus orejitas. Tengo dos, tres por ahí mironas que se asustan sus orejitas. Casi se les revienta el tímpano. Cuando digo embrutecida. Ay, qué manera de hablar. Asústese todo lo que quiera. Me quedo corto a como habla usted. ¿Verdad que sí? Hay unas que se asustan del padre y son peores que yo en su manera de hablar. Yo no estoy diciendo ninguna mala palabra. Pero cuando ustedes muchachonas y muchachones, los que todavía no se casan, los que ya se casaron, pues ya. Dios que los acompañe. Cuando estaban embrutecidas, más de lo que están ahorita, o embrutecidos. Vendieron su juventud, vendieron su tiempo, vendieron su familia, su carrera, su estudio, por esa mujer, por ese hombre. Fueron y corrieron y dejaron a su madre, dejaron a su padre, dejaron a sus amigos, dejaron todo por ese hombre que les lavó la oreja y el cerebro. ¿A qué sí, señoronas, que están aquí? Díganlo, que al cabo no están los viejos aquí a un lado de ustedes. Bueno, una que otra tiene al viejo aquí, pero la mayoría no lo tiene. Y los dos, tres hombres que están aquí, pues ¿a poco no también? Algunas de las que están viendo YouTube, pues les fue bien. Yo creo que sí, porque hay quien sí le atina. Hay quien sí se casa con quien debería de casarse. Hay matrimonios que son el uno para el otro. Muy bien. El matrimonio es un estado de vida perfecto también, como la soltería. Los que estamos solteros, como en mi caso, o que somos sacerdotes o consagradas, también es un estilo de vida y es un estado de vida perfecto. Ninguno de ustedes está obligado a casarse para ser feliz, ¿eh? Vean a los casados, los ven muy felices. Pues uno que otro, ¿verdad? Pero no todos, ¿o sí? No, no todos. Entonces, miren, no todos somos para el matrimonio. No, no, quítenle eso sobre la cabeza a sus hijos. No te vas a casar. ¿Cuándo te vas a casar? Bueno, pues si no me caso. Yo también le puedo servir a Dios soltero, soltera. O le puedo servir a Dios como sacerdote o como consagrada o como casado. Ni el casado ni el no casado va a ser más feliz. Cada quien debe de encontrar su vocación delante de Dios. Y si me voy a casar, muchachonas que no se han casado, dénse unas cachetadas así. Pa, pa, pa. Y véanse en 10 años con ese viejo o con esa mujer, esos muchachos. Dénselas. En 10 años, ¿cómo se ven con ese viejo o con esa mujer? Y luego piensan. Porque qué bueno que se van a casar, pero debe de ser con quien Dios dice. Con la otra media naranja, ¿no? No que se casa media naranja con media toronja, ¿no? Y vean nomás la cochinada de jugo que ya no sabe ni a naranja ni a toronja. Vean ustedes, véanlo, véanlo en nuestro pueblo. O no es verdad. Sí, o sea, que dice, ¿cómo que se va a casar con fulano? Todos vemos menos la sonza o el sonso que se anda casando. ¿Verdad que todos lo vemos o no? Ustedes saben, yo los caso igual a todos. Yo los veo como media naranja, ya después salen las toronjas. Pero lo que yo quiero decirles es que vean todo lo que somos capaces de vender o de dar por un hombre o por una mujer que a veces valió la pena. No me arrepiento, padre. O sea, estoy muy feliz con mi esposo. Es un hombre muy bueno. Y otras no pueden decir eso. Y también hombres que dicen, no, me salió muy a la crana, padre. También hay hombres que los tienen a raya. ¿O no, mujeres? ¿Cómo las traen ustedes a los viejos? Como unas a la crana, ¿verdad? Entonces. Pero hay matrimonios que empeñaron todo y van bien. Van bien. Pero no siempre. Pero vean cómo somos capaces de vender todo por un viejo o por una mujer. Y para irnos al cielo, ¿qué empeñamos? Vuelvo al Evangelio. Nada. A veces nada. Nada. Ni siquiera vamos a misa el domingo. Nos da flojera. Años y años sin confesarnos. No ayudamos en la iglesia. No rezamos. No visitamos al Santísimo. No leemos la palabra de Dios. Nada. Entonces para ti el tesoro del cielo no es un tesoro. A ti no te importa. No es el que llueva, ¿verdad? Señores. ¿Qué has vendido tú para ganarte el cielo? Algunos nada. Y vender no me refiero a cosas o casas. No, me refiero a tu tiempo, a tu vida. ¿Cuánto le dedicas a Dios? ¿Cuánto le dedicas a Dios? ¿Se acuerdan cuando eran novias cómo se arreglaban para ver al viejo? Ay, va a venir a verme. Ahora las mujeres van a ver al hombre. Pero antes, yo me acuerdo, a mí me tocó ese tiempo en el que los hombres iban y platicaban con la muchacha afuera de su casa. ¿Verdad que sí? ¿Sí les tocaron esos tiempos todavía de educación? Hoy la mujer sale a buscarlo. Ay, muchachos. Ay, muchachos. Qué poca dignidad tienen. Háganse del rogar poquito. Las mujeres de antes se hacían del rogar, ¿o no, señoras? ¿Eh? Se hacían del rogar y esas mujeres valen oro. La mejor mujer para casarse es a la que más se le tiene que rogar. Esas son las mujeres que valen oro. No, las que andan de ofrecidas con uno y con otro. Estas. Y no sean tan tontas, muchachas, que me están viendo. Escúchenme, muchachonas. Miren, el hombre, para un rato, cualquier mujer está buena. Pero ya cuando el hombre anda buscando con quién casarse, ya no se va a quedar con esa. ¿O sí? Ya no. Igual, muchachas. El hombre, para un rato, pues cualquier hombre. Pero ya cuando ustedes quieren casarse con un hombre, piénsenlo. ¿Qué tan paseado está ese viejo? Y dice, no, pues si ya anduvo acá, yo voy a hacer una más. No, está loco. Vámonos. Otro. O me quedo así. ¿A qué quiero, viejo? No más mi hermana, ¿cómo están? ¿A qué? Yo quiero estar así. Hay que servirle a Dios, sí. Señoras, hombres y mujeres, ¿qué hemos vendido para obtener el cielo? ¿Qué? Algunos nada. Hay que empeñar, hay que buscar a Dios en todo momento y en todo lugar y en toda vocación. Rogarle a Dios y buscar el reino de los cielos como ese tesoro perdido. Así como ustedes fueron capaces. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicaban al viejo antes? Ahora que están casadas, ahora ya no quieren dejarlas venir a misa, mándenos por un tubo a esos viejos y por favor les van a decir, a ver, a ver, a ver, Juanito, Fulgencio, Miguelito, como se llame su viejo, dile, oye, a ver, voy a hablar un tema. No le digan escuchar al padre Arturo porque de por sí me odian. Y también hay alacranas que al pobre hombre lo tienen bien amarrado. Díganle, oye, querido mío, esposo, amor, sí, ¿cómo le digan? ¿Te acuerdas cuando yo era tu novia? Que yo era catequista, que yo iba al templo, que yo rezaba con mi madre. ¿Tú me conociste así, te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Bueno, pues fíjate que yo me he alejado mucho de Dios por atenderte a ti. Y pues hoy quiero decirte que voy a volver a buscar a Dios sin descuidarte. No me tienes por qué prohibir ir a misa. Si tú no quieres ir conmigo, ya me cansé de decirte, pero yo voy a ir. Porque tú me conociste como una mujer del templo. A mí me gustaba, me encantaba ir a visitar al Santísimo, a la Virgen, ir a rezar el rosario. ¿Y ahora? No puedo porque te tengo que atender a ti todo el tiempo. Vean ustedes, apenas se vienen a misa y luego el viejo dice, ya te vas. Eres capaz de dejar a tu esposo por ir a ver a ese cura hablador. Ay, querido mío, contigo duermo, contigo como, contigo seno, contigo almuerzo, contigo voy a comprar. Por favor, oye, una hora para ir a ver a Dios. Y si quieres, vámonos, vente. Pero no me prives, ni me hagas sentir mal. Porque yo no estoy yendo a hacer nada malo, estoy yendo a hacer algo muy bueno. Porque yo estoy buscando el tesoro que es el reino de Dios. Yo sí me quiero salvar. Quisiera que tú también siguieras este ejemplo. Pero si tú no quieres, yo no me voy a condenar. No me vas a llevar tú entre las patas. Serás mi esposo y te quiero y estoy para servirte. Pero también a mi Señor y a mi Dios. O no, señoras que están aquí, señores. No se les olvide. Ustedes antes de casarse, muchas de ustedes andaban bien metidas en el templo. Y ahora ya no pueden. ¿Por qué? Sí pueden. Y deben. Deben andar. Pobres de las que ni antes ni después no entienden lo que estoy diciendo. El cielo se los van a dar a quien se lo merezca. Luchen. Y al viejo, si no les da permiso, díganle, esposo mío, pues yo ya te dije por todos los medios y tú no quieres ir. Pero yo no voy a dejar de ir por ti. Aquí me tienes y tu ropita, tu comidita, mi compañía estará siempre porque eres mi esposo o mi esposa. Porque también hay hombres que los tienen bien amarrados. Y decirle, a mí me encanta andar en el templo y me gusta andar en las cosas de Dios. ¿Vas conmigo? O si no, ahí nos vemos al rato. Salen. Y los que están viendo y están jóvenes, muchachos, no vendan todo su riqueza, su tiempo, por una mujer o por un hombre, olvidándose de Dios. No lo hagan. Ese es el peor error que hoy cometen muchas parejas. Se van por el mundo sin Dios, creyéndose Superman y el hombre araña, el hombre araña y la mujer araña, y terminan arañados los dos. Vean, hoy tenemos muchos hombres arañas y mujeres arañas que se van. No, nosotros, ¿qué vamos a misa a trabajar nosotros? Y hasta que un día terminan todos arañados. En su propia telaraña, en sus propios errores. Sin Dios. Que Dios ayude a todos los que me están oyendo a empezar a buscar a Cristo. Y si ya lo buscaron, y si ya lo encontraron, síganle por allí. Que así sea.